Es importante que la población que forma parte del plan de prioridad se aplique las vacunas contra el COVID-19 aprobadas en Nicaragua. Sin embargo, es necesario que el gobierno implemente una campaña informativa sobre esta, recomienda el doctor Carlos Hernández, especialista en salud pública. Ahorita ya deberíamos estar en una campaña muy amplia de educación y de información a las personas de cómo está la epidemia, de cuáles son las medidas preventivas y la importancia de la vacunación, explicando qué vacuna se va a utilizar, quiénes van a ir primero, quiénes van a ir después, qué significa la vacuna, cuáles problemas colaterales pueden tener, porque todas estas vacunas traen algún porcentaje de molestias. A uno les da dolor de cabeza, a otro les duele donde se lo pincharon, a otro les ha dado calambres, a otro les han dado diarrea. Tienen que explicarse que estos problemas secundarios hacen parte del efecto natural. A los niños les da fiebre cuando les ponemos las vacunas. Igual en todos los adultos pueden haber ciertos efectos secundarios, pero eso ya ha sido parte, parte del estudio que ya se hizo con cada una de estas vacunas es que el mínimo, el porcentaje de la población que les dan estos efectos y que estos efectos son pasajeros. Asimismo, el especialista señala que estas vacunas disminuyen el riesgo de mortalidad, pero no erradican la pandemia, deben mantener medidas de prevención. La gente está muy esperanzada en que la vacuna nos va a resolver la epidemia, insisto en que en esta fase la vacuna no resuelve la epidemia, en esta fase reduce mortalidad. Y por lo tanto la gente lo que sí tiene que hacer es mantener y reforzar las medidas de prevención, las cinco que el Comité Multidisciplinario hemos venido insistiendo. Lavado de manos, uso de mascarilla, distancia más de dos metros, no tocarse la cara, estar en lugares ventilados y demás. esas medidas toca reforzarlas porque estamos en ascenso de casos y de muertes por COVID. Está el ascenso lento, pero el ascenso va, va y se está aumentando la letalidad. Entonces, el gobierno es el que tiene más responsabilidad en informar esto, la población tiene que buscar e informarse. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz.